¡Hola! Me quería dar este gusto personal De tanta admiración que tengo A tu laburo, a tu persona Y al artista, ¿no? Que hay detrás de Oscar Belovni ¡Qué placer! Muchas gracias Gracias por los halagos ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bien, contentísimo La verdad que estamos en vivo acá A través de la app De nuestra página de internet De Facebook La verdad que estamos saliendo por todos lados Y contentos, bueno De tener esta entrevista Y dialogar con vos un ratito ¿Cómo estás, señora? Me gusta mío Muchas gracias por el tiempo Por la predisposición Este... Nada, bueno Ya venimos igual Ya venimos charlando del tema Por suerte tengo una secretaria Dentro de la radio Menos mal Menos mal que Tani Si yo te voy al horno, Joey Una genia Una genia, tremendo, tremendo Súper, súper atenta Re amable Una masa, una masa La verdad que Un placer conocerla de verdad Gracias, amigo Muy amable Oscarcito La idea de lo que nosotros hacemos A través de todos los domingos Con todos los artistas Que entrevistamos Es recordar un poquito Su historia Y de ver sus comienzos Porque la verdad Es lo que a mí particularmente Más me gusta Ver qué están haciendo En este momento Tan complicado Con la pandemia Cómo se están moviendo Me imagino que tenés prensa A full Porque no te deben dejar dormir Sí, 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 sí Hubo muchas notas Muchas charlas Muchas invitaciones Pero vos sabés que traté De alguna manera De dejarme un poco lo mío Porque si no me quitamos Mucho tiempo Parece mentira Una charla en Instagram Es increíble Como en una hora Pasa volando Sí Te das Dos o tres Notas Por Instagram Y se te van Tres, cuatro horas Así de Sí, perdiste un día De trabajo Prácticamente Sí, increíble Claro Entonces Como es del día Duermo Y son las noches Las que me dedico A grabar A producir Son de los momentos Que por ahí Me dedico a hacer notas Y es como Me agarro las doce De la noche Y en las cuatro De la noche Estoy haciendo notas Todavía Entonces yo termino Perdiendo la noche Y me grabo Y aparte Me dedico Más a grabar En tu caso En tu caso Como productor Que tenés Tanto material Para laburar Y sacar No es que te dedicas De lleno a la repandilla Pero tenés Tanto laburo Que obviamente No das abasto Y aprovechando el tiempo Viste A ver Lamentablemente Esto que es desastroso Y que es lamentable Y es muy triste Porque es una desgracia Tremenda Bueno Nosotros Nos hizo Nos hizo bajar Un poco de Sibel Nos hizo parar Un poco Con los viajes Nos hizo Quedarnos Aprovechar Los tiempos Para eso Para poder dedicarnos A las cosas Que ya teníamos De alguna manera Imposible de hacer Viste Que es la producción En tantos viajes Estábamos No produciendo Nada propio Era agarrar Algún catrocobre Por ahí que nos gustara Como para compartir Con los fanáticos Pero no es lo mismo La creación de uno Que la adaptación De alguna canción Que ya viene Pero igualmente Te lleva a un laburo Porque La originalidad Tuya Es darle Ese gusto Que solamente La red Pandilla O Oscar Belongi Como productor Le das Bueno yo creo Que es eso Por ahí Quería volver A que Los fanáticos De la red Que escucharan La creación De la red Si eso le nace A uno Entonces Bueno es el momento Ahora Muy feliz Con los logros Realmente Estoy muy contento Con los finales Que estoy consiguiendo Con los temas nuevos Tanto de la base Como de guacho La repa Estoy colaborando También con algunos colegas Y muy contento Porque bueno Si Necesitaba el tiempo Para hacerlo Y ahora Poder hacerlo Me está Es como todo El deportista Necesita estar en práctica Para estar en orden Para estar a tiempo Para estar en condiciones Y bueno Y me faltaba Esta práctica Este ejercicio Y bueno Y ahora estoy Otra vez en órbita Así que estoy contento Por eso Ya tenemos Prácticamente El material De la repandilla Nuevo Para este año Si, si De hecho Nosotros subimos Pasando los temas Tengo tres terminadas Cuatro Maqueteadas Por hacer las Que son las menos Ya están Porque ya están armadas Y calculo Que ya están haciendo Unos doce Y voy a estar Sonando cada veinte días Uno Para ir también Moviendo un poco Las redes Para ir consiguiendo Fanáticos Seguidores Para que encuentren Nuestra música Darnos un lugar Que va a ser Nuestra plataforma Nuestro canal Digamos Tratar de conseguir De hacer la atención De la gente Y de tener Muchos seguidores Para cuando Tengamos la posibilidad De promover algo Que nos encuentren Y se entren alto Que nuestros seguidores Entonces estoy en ese plan Ahora hay que hacer En las redes Y que nos encuentren Digamos En nuestro sitio Igual seguidores No te falta Porque es infernal Lo del canal de YouTube Y lo que es Instagram Personal tuyo Te sobra gente Para hacer dulce Sí Pero vos sabes que Como No estamos muy duchos En eso Y es muy nuevo Para nosotros De hecho venimos A la cola Hay tipos que tienen millones Y nosotros recién Cientos de miles Estamos ahí creciendo Y creemos Creemos Que hay más fanáticos Entonces estamos Trotando de llamar La atención Y que por lo menos Si hay más fanáticos Y bueno Que nos encuentren En nuestro sitio Porque hay muchísimos Face Hay muchísimos Instagram Hay muchísimos De sitios Que no son los oficiales No son nuestros Sí Después vamos a pasar Los tuyos oficiales Porque hay que seguir Los de Arroba Oscar La Repa Ese es el tuyo Y yo por ahí Y yo por ahí Entro a churmear Y claro Tienen muchísimos seguidores Y no sos vos Claro Así que bueno Nada Ya nos van a encontrar Y para eso Nos vamos a dedicar Ahora Para tratar De fortalecer En las redes En las redes Y bueno Y empezar A buscar la forma Y te hago una pregunta ¿Cómo ves A futuro El laburo? ¿Cómo ves Que se va a proyectar Lo que es La nueva gira Para ustedes? Ustedes son una banda Realmente Que toca en todo el país Que sale mucho afuera ¿Cómo ves eso? Porque me imagino Como productor Te lo pregunto ¿No? Como cantante Te pregunto Sí, sí Vos sabés que yo La verdad Te voy a ser muy franco No estoy queriendo Ni para mi gente Ni para los fanáticos Ni a lo personal No quiero crear Falsas expectativas Porque realmente Va a ser todo muy complejo Los dueños de bolichos Los dueños de los locales Quizás Hayan podido aguantar Este cimbronazo Este Malo Pues este Por ser Por ser dueños ¿Viste? Quizás se encuentran Con una deuda de luz Y cosas Pero los que alquilaban Los locales Sí, sí Es raro Yo creo que se van a perder Muchísimos de esos clientes Y volver a ser los clientes De su área a la quiaca Y volver a ser el mismo Alaguito Que vengo haciendo En el año 96 Y la verdad Estoy cansado Estoy grande Por eso Entonces este Nada Mis planes son otros Son de hablar con los dueños Los boliches Para ver si se puede tocar Entre semana No salir los fines Ah, mira Y decir Bueno, listo Nada Si un boliche Que esté habilitado Para mil personas Lo dejan abrir Con 250 300 Y bueno Laburar con eso Para por lo menos Generar laburo A nuestra gente Eso es lo que hablábamos El otro día Con Damián Morel De Rafa O sea No hay una iniciativa De por lo menos Si en un lugar De 4 mil personas Que entre en mil Y cobrar una entrada Como se merece Y dar Y ustedes puedan La estructura De los grupos Pueda seguir laburando Porque hay tanta familia Atrás de eso No hay una iniciativa De nadie Directamente Es un no rotundo Hipotéticamente hablando Estoy en contacto Ya con clientes Con un plan de laburo Pero Está hipotético ¿Por qué? Porque A ver No está para que Estemos pensando Nosotros En el laburo Y por hacer una moneda No estamos previsando Cosas que son importantísimas A ver Muchísima gente Perdió la vida Mucha gente Perdió familiares No estamos hablando Una burdez Entonces Veo como que también Me incomoda Hablar del tema Pero la verdad Que sí Hay que estar pensando También en el futuro De la gente Y Y te voy a reiterar Esto es hipotético ¿No? Si se da De que te hablan En un lugar Que está habilitado Para mil personas Con trescientos Si se puede trabajar Por lo menos Para hacer laburar La gente Bárbaro Pero también Sabemos que No van a poder Ni levantar la presión Con trescientos Por los costos Que tiene un boliche Y encima Y encima Que se había puesto Ustedes Habían empezado Y la mayoría De los grupos Habían empezado A laburar En lo que eran Los restaurantes Que tenían Claro Cena shows Y ese tipo De cosas Y eso Y eso Hoy Mira justo Siendo el día El gastronómico Yo tengo amigos Que tienen Restaurantes Bares Y realmente Están arruinados O sea Claro Super Super Y bueno Pero a ver Y como te dije Supongamos que se pueda Pero también En la realidad El país El mundo Está hecho pelota Claro La gente Lamentablemente Muchísima gente Perdió el laburo En esta oportunidad En esta desgracia Tan triste Las grandes empresas También tuvieron que Darle baja Muchísima gente Y aprovecharon El tema de la pandemia También Porque bueno Saben que No es problema De ellos Pero fue más fácil Cerrar las puertas Y que la gente Se quede sin laburo Entonces Va a estar mal La situación Por eso No quiero No quiero Crear falsas expectativas Yo por ahí Tengo planes Tengo ideas Lógicamente Voy pensando En el futuro De toda la gente Que está tras nuestro Pero tampoco Sueño con nada Porque te vuelvo a retirar Por pensar En el bienestar De los pibes O en una moneda Nada Hay salud Hay salud Y hay gente Que puede Hasta parar la vida Y no estamos Para estar Tratando de generar Cosas Como para Complicarla Peor Prefiero Dedicarme A lo que me estoy dejando Arrancar de cero Hacer discos Conseguir Que nos siga mucho La gente En nuestras redes Para que ya Nos encuentren En nuestro lugar Y no estemos Necesitando Televisión Buenas cosas Yo creo que Eso Mirá Lo tenía Lo pensaba Como para hacerte Una pregunta A vos Yo creo que La televisión Lo que es Digamos El único referente Que tenemos En la pantalla De televisión abierta Es pasión de sábado Pero Pero yo creo que Las redes Hoy se llevaron Puestos Todos los canales Y yo creo que Cualquier grupo Hoy Haciendo una buena Publicidad A través de las redes No necesita Televisión Sí A ver Yo considero Que todo sirve Sí Sí Obviamente Yo considero Que todo suma Si un programa Hoy caí Y dormí De un punto Desde el radio Tienes un punto Súper importante Porque ese punto Está que lo no hay Claro Una radio Que acapara Una manzana cuadrada Y uno tiene que ir a visitarla Porque tiene que llegar Con tu música Ahí Tienes que promocionar Porque esa manzana Está escuchando esa radio Claro O sea Nada Todo suma Pero bueno Si es tan bueno De tener el trato directo Con nuestra fans Con nuestra gente Poder charlar Porque nosotros ya Conocemos muchísima gente Hicimos muchas amistades Muy lindas A nivel nacional Entonces Esto de las redes Para nosotros Es maravilloso Porque Ahí Hablamos Face to face Como quien dice Pero ahí Nos charlamos Nos vemos Nos saludamos Y es un placer Porque viste Es increíble Esto de las redes Es genial Ya no hay nada Y no hay que estar Pagando un espacio Para que te puedan estar bien Claro No, ya Ya uno lo tiene Ya la gente También tiene acceso a eso Y no tiene gastos Y eso es genial Entonces podemos Tener un contacto directo Viste Lo mismo con los clientes Y los ayudados Qué lindo Y lo otro lindo Que trajo esta pandemia Es que se crearon Muchísimos Canciones De Amolofit Los temas a dúo Los temas de varios artistas Que eso No pasaba En la movida tropical O sea Eso era más fuerte En el tema del reggaetón Pero hoy La movida tropical Se han unido Todo De todos los géneros Se han mezclado Cuarteto con cumbia Es increíble Lo que se logró Sí Pero creo que tiene que ver Con el tiempo Con el tiempo No que no haya unión Sino que Fue que hoy había tiempo Y se prestó el mercado Como para hacer cosas De entrecasa Entonces esto es bueno Porque viste Yo en casa No tengo nada Para grabar Entonces Pero como estaba todo día Y la idea era Desde casa De una forma así sencilla Estaba bueno Porque con el teléfono Los matas Y nos empezamos A cruzar un montón De colegas Pero fue básicamente eso El tiempo El tiempo De estar tranquilo De tener el tiempo Sí En otro momento Digamos El año pasado Creo que con todo el laburo Que tenías Te iba a ser imposible Es más Hasta que yo Tener yo la suerte O la posibilidad De hacerte una entrevista Vos sabés que con los colegas Bueno Con mil colegas Nos cruzamos siempre Y siempre nos prometemos Siempre nos prometemos Y nos da vergüenza Puedes en la cara Mirarnos Porque no cumplimos Ninguno con nuestras promesas Porque las intenciones Son las mejores Pero los tiempos Cuando llegas hasta acá Se han reventado Lo que menos querés hacer Es música Y querés estar con tu familia Y el colega lo mismo Y no vas a estar Justo el día Que tienes de familia Él cortándoselo Para cruzarte Para cumplir Con un capricho Básicamente Porque son un capricho Que queremos darnos Digamos Queremos cumplir ¿No? Bueno Vos estás ahora Por largar un dúo Con el brujo ¿Ese quién? Claro Es un placer tremendo Sí, sí, sí Se viene eso ¿Eso cuándo va a estar En plataforma? Ahora el 21 El 21 El 7 sale el de la base Con Maxi Toloso El 14 de Guacho Y el 21 de la repa Y así cada 15 o 20 días Vamos a estar Agradeciendo Los canales Y las plataformas Para poder Ir generando contenido Y generando movimiento Y que se nos vayan Arrimando un poco más Las personas Para que nos encuentren En nuestro sitio Obviamente Claro que sí Te voy a preguntar algo Y yo sé Que tenés tu opinión Y lo hablo Con todos los artistas Que tuve la posibilidad De entrevistar Vos sentís Que los músicos De la movida tropical O Tanto vos Como productor Y creador Y Digamos No productor Sino como Que escribís tus canciones Que tenés Vos sentís Que hay algún apoyo Que hay un sustento Para los artistas Para los creadores De música En la movida tropical No Hay mucho abandono Hay mucho abandono Hay mucho abandono No está siendo valorado El artista Lo está siendo Cuidado el artista No lo merezco a nadie Pero Pero Peor Los que realmente Generan ¿No? Porque A ver También hay mucha falta De creatividad Hay mucha falta De creación Entonces hay artistas Como que sobrevalorados ¿No? Claro Pero de los que realmente Este Se dedican Porque 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 esto fue un sueño Porque lo cuidan Lo respetan Y lo valoran Este No son cuidados De hecho Yo estoy muy Pero muy enojado Con Sadaíl Y creo que Todos Todos Los 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 colegas De distintos Este Géneros En el rubro Muchísimo Porque hablo Con los nocheros Y los persas Con un montón de colegas Están todos Enojadísimos Por ejemplo Con Sadaíl Viste Jean Carlos Hablamos muchísimo Bueno El Sotiel El Grupo Cali Yo lo hablaba Con Bueno Con otros compañeros Tuyos Colegas Y Y realmente Ellos sentían Que la movida tropical Aún todavía Siendo que Que ya es algo Nuestro Popular Es argentino No No es considerado Como es considerado El rock nacional No es considerado Como es el folclore No sé si es el rock No sé si es el rock Porque Viste Los pies El rock El rock También Aparecen mucho Luchan mucho Son muy De hacerlo Muy a pulmón Viste Siempre son independientes Y bueno Cuando la pegan Les toca Está muy bien Y el laburo Eso se reconoce Pero Yo lo valoro muchísimo Este Es folclore Lo mismo Porque conozco Muchísimos colegas Que la riman La riman La riman Hasta que la pegan Este Pero qué sé yo A ver No hay lugares No hay lugares Y con todo el respeto Que se merece Por ejemplo Lo del género Del tango No hay lugares Como Tanguero No sé si en tu barrio Ves Si en tu barrio Mira No Mirá Esto es Valentina El Sina Prácticamente Es un lugar Que el tango Acá Es principal Digamos Uno de los lugares Más arrobaleros Claro Y sin embargo No hay lugar De tango Decime que escuchan tango en la esquina Decime que escuchan tango en una cosa No No Nada No Y bueno Y los tipos estos son Todos ex Tangueros Hijos de Verderos No sé qué Que están todos ahí Y son los que están multimillonarios Y los pibes Que andamos en la noche Que andamos en las corridas Que sacrificamos familia Hora de sin dormir Sin comer Que creamos Y tratamos de ser respetuosos Con el tema del laburo y todo Nada La repadecemos Y no está bueno Viste Porque Aparte es una obra tuya Que Es de nuestros hijos ¿Me entendés? Por lo menos Deberían de estar Nuestros hijos estar tranquilos Y nosotros tener La paz de decirle Listo Bueno No dejamos al arte Y te vas a ir No te vas a amar En la última nada Moriste en la tuya Fuiste feliz Pero sabés que tenés Una base de tranquilidad Para tus hijos No Ellos no van a atender Viste No sé No es tan bueno No está bueno para nada Por eso hay un enojo tremendo Un enojo tremendo Y no salimos a la prensa Y no salimos a los canales de aire Porque no te lo levantan Porque no está bueno salir a pelear por plata Cuando hay una desgracia mundial No No es la plata Es el derecho Esa es la palabra Es el derecho Es tu derecho Básicamente hablamos de eso Del derecho económico De lo que nos corresponde Entonces no nos parecía Hablar de dinero Un derecho económico Con tremendo desgracia mundial Con tantas personas Que perdieron familiares No nos pareció Por eso Por eso nos animamos Pero bueno Esperemos que Yo creo que Hoy No hay una vacuna urgente Ah si Eso sería Y después Si no vamos por nuestra derecha Pero viste Hay que ubicarse en tiempo y forma No más vale Bueno vos sos una persona Muy respetuosa Es algo ya particular tuyo Pero yo creo que Hoy teniendo Dos referentes fuertes Como por ejemplo Son los palmeras O damas gratis Tendrían que luchar Ellos como referentes Hoy fuertes De decir Che Vamos a los que están Vamos a ayudarnos entre todos Para mi la movida tropical Tendría que tener eso O los productores también Si 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 Bueno pasa que Esta mejor todavía Que se hayan unido Las fuerzas distintas Porque por ejemplo Este Bueno Cuando hice unos reclamos Yo que los hice Públicos Porque Porque me cansé Real Este Son muchos años Que de ir Hablar con las mismas personas Que te traten Como Viste Nada Porque sos Pondilito Viste Tu cabellita Y no está Bueno Entonces te tratan Como Piquetero Cumbiero Y no está Bueno Entonces Por eso Cuando pegué La onda Con Con Tipos de Otro De Otro Género En el rubro Y que es un conocido Genero mundial Y que encima Estaban todos apoyándome Y dije Listo Ya está Vos sabés que no está solo Claro Y que mejor que aparecer Entonces también No se sienten solos Los colegas Viste Porque los colegas De la cumbia Es como Claro Siempre fuimos indefensos Entonces ahora Contando con el apoyo De los colegas Más picantones Conocidos a nivel mundial Y súper respetados Este Nada Ahora sí Tenemos fuerza Y ahora sí Ojalá que eso Que vos pretendés Que te den la posibilidad De vos De que Tanto vos Como todos Los que te apoyan Puedan Puedan elegir A dónde hacer A dónde ir A una entidad Que haya otra Entidad Para leer Sí, bueno Hay un tema Y es la única Y bueno Y no se está Cumpliendo Es como Es como La afa de la música Digamos Es la afa de la música Claro El plan B Debería de existir Por ley Entonces este Bueno Si no Los cuidan ahí Y bueno Inventaremos El plan B Lo haremos nosotros Y básicamente Cuidar el derecho Y el respeto A los colegas Qué lindo Oscarcito Vamos a hacer Un pequeño resumen Porque la verdad Es lo que yo te decía Al comienzo Tratamos de buscar De ir a la historia Del artista Desde sus comienzos Así Yo sé que Lo hacemos rápido Porque sé que Estás laburando Y no quiero No quiero Joderte mucho Arrancáselo En los boys No Arranqué A los 8 años Haciendo ruido Haciendo ruido Sí Esa es la historia De la timbaleta De mamá Que bueno Eran instrumentos Improvisados En realidad Como un juego A los 10 Con mucho esfuerzo Mi viejo Me regaló Los primeros timbales Qué lindo Y empecé A tocar en grupos Barriales Muchos Este 11 Aprendí a tocar la batería Mirándola Pascual Benito de Sombra Y empecé a tocar en un grupo Norteños Bueno A tocar 5 Salsa Cueca Guainos Este Cumbias Todas las que se vayan de moda Para tocar en los bares Durante toda la noche 12 años Estuve con Mónica Cruz Un tiempito Este Yo bueno Nada Yo estaba en sexto grado Yo estaba en uno séptimo Y bueno Y ella viajaba mucho Y yo era chico Y mi viejo No me dejaba De viajar Mónica Cruz 13 14 Se armó En un grupo Que se llamaba Dimensión De la Ferrere Bueno Nos vinieron a buscar Para hacer un estilo Gilda Que estaban buscando Una banda así Si la vivía todavía Obviamente Si Un estilo de cumbia peruana Una cosa así Claro Y probaron Muchas cantantes Nos dieron con la que buscaban Se ve Entonces decidieron Hacer una banda De grupo Green Y bueno Y ahí nacen los boys Ah Nacen los boys A 14, 15 años Fue con los boys Y pasó Nos salimos a laburar Si Si fue Digamos Un puntapié A nivel negocio Y a nivel Este Proyección de uno Y por ahí Este De alguna manera Un poquito más profesional ¿No? Porque fue de mucho Trelamiento Mucho ensayo Mucha preocupación Y bueno Este Fue una muy Lina experiencia Porque como formación Me sirvió muchísimo ¿Esa fue como Tu escuela Digamos En la parte musical? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Porque Claro Había que ensayar mucho Y había que estar A la altura De los colegas Que eran Triunfadores Nosotros éramos El grupo de cover El grupo de chicos De barrio Hacíamos Porque hay que tratar De invitarle A lo mejor Que podíamos ¿Entendés? Entonces Este Bueno Nada Hemos que Dedicarse mucho Al instrumento A los ensayos Aprendimos La disciplina Los horarios El respeto Vos siempre Es fanático Por la percusión ¿No? Tu instrumento Yo soy Contreta Sí Ese es Realmente Donde vos Aparte de cantar Donde te ubicarías En la banda O sea Sí Soy feliz Yo cuando me junto Con mis amigos En un show De hacer música Y yo toco la batería Soy feliz Red Muy Yo vi un video Con el Chili Tocando Y con Red Con Javito Cantando Y en un boliche Impresionante O sea El solo Que te mandaba Así Como Qué lindo Qué lindo Disfruto mucho Disfruto mucho Bueno nosotros Somos prácticamente Vecinos de acá De Grupo Red Porque estamos En la zona De Lanús O sea Estamos muy cerquita ¿Cómo caíste en Red? De rebote Porque en realidad Este Nosotros Después de que nos vamos De los web Con tres o cuatro Compañeros De Grupo Hicimos un grupo Llamó Zona La Pocca Bueno Ahí yo quería llegar Vos sabés que yo era fanático Tuyo Te voy a explicar por qué Por qué Ese fanatismo No me olvido más Del tipo que salía Con las camisas Con las cartas Bajo el brazo Y mira Y nadie Y nadie Capaz que le prestaba atención Pero el tipo En un momento Clavaba Se clavaba Con una pose Con las manos abiertas ¿Es verdad o no? Sí Claro Sí Tenía que ver Con la carotera Mira Lástima que no está Mi vieja acá Si no Te lo haría decir Por ella Que el flaco Era algo que llamaba La atención Digamos Eso era lo que buscaba No como artista Muy original la idea Muy original la idea Esa fue herida de hermanos A la grupo Mirá vos Muy original Sonaba muy lindo Sonar a poca Al segundo disco Nuestro Falleció Nuestro representante Juan Carlos Cazas Entonces Empezamos a buscar oficina Y Entre ellos Estaba la del grupo Gris Que tenía su oficina Entonces Lo vamos a ver al chero Medio como que sí Que no Que sí Que no Lo metieron A un par de fiestas Y después Esto nos terminó Llamando Para ofrecernos Para que vayamos A tocar con Gris Y La verdad Que nosotros No queríamos Ir con Gris No te voy a mentir Por todas las cosas Que habían pasado Porque si bien Viste Los boys Éramos fanáticos De su música Y todo Cuando nos toca Como experiencia Tener La mala La mala reacción De ellos Porque por ahí Que ellos Pensaron Que nosotros Íbamos a ocupar De su lugar Nosotros Éramos fanáticos Y estábamos El chelo Es difícil Teníamos la posibilidad De laburar El chelo Es difícil Ya de por sí Imagínate Si vas con un grupo Claro Entonces Bueno Decimos que no Medio como que se enojan Igual Y hasta quedamos Fuera de la oficina Pero va a tarde Me llama Jorge El hermano Y me pregunta Si el chelo Me había llamado Por red Y La verdad Que no Le dije Me había llamado Por Gris Pero Me dice Mirá No están bien las cosas Pero tampoco Tenemos la oportunidad De poder darle De hacerle que Ustedes laburen Porque nosotros Venimos mal Y no podemos Estar dejándonos a ustedes Viste Que se yo Entonces Le digo Bueno mirá Si hay laburo Llámame para los fines de semana Que yo estoy para sumar Entonces le digo Pero necesito los días Áticos Me entendés Si tiene batería Jalita Y todo No es joya Porque yo Laburo en las calles Verriendo En las calles Que les tengo Al plan de trabajar Me acuerdo Que me daban 150 pesos por mes Y bueno Había que ver las calles Cortaba el pato A los vecinos Para llegar Para llegar A las dos gambas Que era lo que me fija El almacén Bueno Yo con la responsabilidad A mi hijo Si me había pasado La fama Con los huellos Me había pasado Todo el éxito Y bueno Imagínate que pendejo No me se puede administrar No, al menos En ese momento Que estás volando Que te encontrás Con todo eso Como has pensado En los días después Entonces Este Bueno Si Acepto las condiciones Y Y bueno Mientras hago changas Grabando coros Baterías por acá Baterías por allá Y barriendo las calles Y todo aquello Y viendo Este También el fin de semana Cuando salía algún que otro Yoyito con Red Porque tampoco Era su mejor momento Iba a tocar la batería con Red Entonces este Bueno Con Red también Volví a la televisión A Pasión Popular En ese momento Que está salida por Azul Canal 9 Azul Televisión Si Y entre semana Nosotros cobrábamos El SADEN Que es el sindicato de músicos Los derechos de imá Entonces cuando salíamos En la televisión Después en la semana Pasamos Y nos devolvían La plata Que se impartía Digamos En la televisión Pero devolvían Que lo retiraban Una cosa así Entonces Este Con eso La piloteaba Claro Y ahí me vuelvo A confiar con Un montón de colegas Ex Almendrado Que ya estaban Con Agustín Y por ejemplo Aníbal Cepeda Carlitos Banori Muchos amigos Que lo vi Hacían muchísimos años Y bueno Entre el char de charlas Que toca aquello Este Conozco a los Yerba Brava Y se me arriban Los Yerba Brava Y me hacen la propuesta De cantar en Yerba Que se había ido El monito Hacía ocho meses Y que Y que ellos Se escuchaban Por cabalas Siempre Sonora Poker Y eran re fanáticos Entonces Este Y ahí bueno Hay otra Otra linda etapa De mi vida Yerba Un trampolín Tremendo Yo más que trampolín Yo creo que Vos entraste En Yerba Brava Mirá Yo tengo 34 años Y viví esa época Yo creo que fuiste Aparte De la imagen Le diste Otro gusto A Yerba Brava Lo pudiste Lograr Que no se encasillara Solamente Lo que era La cumbia villera En ese momento Sí Y bueno Fue la idea Porque cuando Llego acá Y le digo A mi vieja Le digo Mami Sabés que me dieron La posibilidad Si me lloraron Me dice Hijo No Cumbia villera Cantás tan lindo Hijo Bueno viste Tu vieja Te dice Alar Entonces Medio como que Me la bajó Viste Y digo Dije A ver si terminás En cana Que yo está compadre Que toca aquello Tu vieja tenía miedo Claro Claro Viste ¿A dónde se me va el Dene? Entonces Este Nada Pero Le planteo Que mami A ver Yo ya entiendo Esto Si es mi revancha ¿Entendés? Si es mi revancha Nada Yo ya sé Cómo manejarme Ya tuve la mala experiencia De haber sido chico Y malgastar Ahora No se me puede escapar O sea Y bueno Cuando voy al ensayo Propongo La idea De hacer canciones No tan heavy Alguna que otra Con doble intención Con doble sentido Claro Y crezcas Claro Pero la incitación Que sea otra En lugar de Ayuta compadre Que sea Vamos a bailar Vamos Como una onda Vamos a divertirnos Y bueno Nada Y vamos a bailar Por ejemplo Levanta la mano Para Fue impresionante Explotó Explotó Ese piano Ese piano Tipo Pericos Increíble Increíble Porque La hija de Tinelli Por ejemplo Se enamoró De la canción Y Tinelli Ya nos invitaba Al programa Siempre Nos invitaba A los cierres Del fin de año Con idea La ¿Cómo le llamamos? La gente del sur La gente del sur Lleva a la revista Gente A su fiesta Claro Se hizo El casamiento De Pampita El casamiento De la hermana De Pancho Dotto O sea Era todo muy Se hizo un grupo De moda Muy loco Una explosión Increíble Increíble Porque ya me volví A ganar la confianza De nuevo Las percusiones Todos esos discos Ya la grababa Toda yo Nos animamos A hacer más cosas Como por ejemplo El Loco Q Que no tenía nada que ver Con la combi Y era testimonio Pero no era Era heavy ¿Entendés? Entonces Nada A vos te gusta A vos te gusta mucho ¿No? Digamos Sos prácticamente Uno de los creadores De esa cumbia Testimonial Que aparte Tenés Ese gustito En la voz Que endulza Y que te dice Una canción triste Que te da una canción Eso es una particularidad De tu registro vocal Porque es increíble eso Sí Yo en realidad Me animé A la nueva generación Porque esto viene De De Juli De Omar Jané Sí De Omar Jané Y o sea Viene de muchísimos años Yo me animé A la nueva generación Me animé A salir a tocar Por un mariachi En los shows De esperar Una banda de cumbias Para hacer Para bailar Para gritar Para saltar Y ya salía yo Bueno Lo último que vi Sinfónico tuyo Es espectacular Ah Sinfónico fue La república Es algo hermoso Pero bueno Eso son cosas de músico ¿Viste? Uno que se puede dar gusto Y decir listo Nada Quiero hacer algo distinto Que conozcan En otras macetas De la música Que nos encasillemos En cosas Que bien al cantante Tuve mucha suerte Yerba Ganó mucha confianza Ya me dediqué a la producción Ya me puse a armar bandas Armé la base Armé Guacho Armé Mayines Armé un montón de grupos Que encima Con tanta suerte Que de grupo que armaba Grupo que pegaba Grupo que armaba Grupo que pegaba Era el momento justo Y vos crees que eso Te jugó en contra Con alguna gente Obviamente Porque odian el éxito De los demás O sea Yo creo que no Que eras imparable Estaba Todo lo que hacés Realmente O sea Vos largás un tema Y sabés que Que la gente Es algo tuyo O sea Ahí está el verdadero artista Es el que logra Traspasar la pantalla Traspasar los oídos O sea Llega al corazón O a la sangre Porque el tipo Sabe decírtelo Y eso es una cualidad tuya O sea Y también Obviamente Que genera envidia Porque hay cantantes Que no lo van a lograr Nunca eso No sé No sé Yo lo que hice Lo hice Porque me nació Porque se me dio Una oportunidad Porque gané confianza Este Y porque bueno Generaba un montón De laburo Para un montón De pibes de barrio Que estaban Este A pleno Sin pegar una Con esas malas rachas De mal laburo De nada Y bueno Nada Me podés inventar músicos No con vos Que se toca nada Vení Y luego salí De ahí El piquete Dejá De jamás Vamos a ver Y por este surdo A salir con la base Se van a llamar Los altos Que belleza Entonces le enseñaba Hace un poco de muras Y los mandaba A lograr Fuiste un profesor ¿Usted da cuenta? Nada Entonces me dio Eso No se me dio Esa Bueno Nada Obviamente Como son chicos Se le abren Un montón de cosas Que no Ella la espera Y por eso Tiene muchas malas Experiencias Ignora de todo eso Porque básicamente Lo que hace Lo hace Con muchas ganas De si bien Ser alguien Pero Pero no No miden ¿Me entiendes? Entonces Y tampoco No es un tipo De negocio Siempre el músico Viste Es este De alguna manera Mal valorado Siempre mal pago Sí No Y aparte Que el último El músico Es bohemio El músico Quiere hacer música Y yo Si me decís Que tenemos que ir A la gorra Ahí en la esquina De la radio Flaco Vamos a hacer la gorra Acá Y vamos a cantar un poquito Y va a ir El sándwich Y te Somos felices Porque el músico Es eso Claro Entonces Entonces Bueno Resulta que nada Es triste Después ver Cómo Gente se compra En casas en Miami Con el arte de uno Y entonces A uno Como que le empieza A molestar Y ahí se empieza A poder todo Yo me laburo todo Me rompo la cabeza Pensando Y vos Las disfrutás Vos tenés casa en Miami Y yo Estima Te estoy pidiendo plata A vos prestar Para regalarle Una bicicleta A cumpleaños A mi hijo No se va Qué difícil Eso Bueno Vos Ya sos productor Te manejás solo Pero bueno Eso te lo da La experiencia Lo difícil es para los grupos nuevos Que están saliendo Y que no tienen un consejero como vos Porque realmente vos Hacés la del papá De aconsejar Dónde tiene que ir Cuida la guita Cuidate No tome Borrachate Borrachate lo justo No te metas con la droga O sea Yo sé que haces ese laburo De padre Con todos Pero bueno Eso es Natural tuyo Nació con vos Y viene reflejado De la familia Que es lo más importante Muchas gracias Muchas gracias La verdad que bueno Oscarcito No te robo más tiempo Estoy feliz Porque la verdad Que pude hacerte una entrevista Ojalá que algún día Que pase esta pandemia Pueda tenerte sentado acá Aunque sea 10 minutos Nomás Para darte un abrazo Por lo menos Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Con mucho gusto Esperemos que pase todo Con el bienestar De toda la gente Y después obviamente Ya vamos a tener tiempo Porque Para salir a visitarlos Para ir A entregar el material En mano En mano Como se hacía en las viejas Hace época Porque el tiempo Lo vamos a tener Y lo vamos a hacer El tiempo Porque hoy estamos queriendo Ordenar un poco Nuestra carrera Ordenar un poco Nuestras vidas Y tiene que ver con eso Con volver a empezar Con volver a hacer El laburito Que dejamos de hacer Hace mucho tiempo Que básicamente Por falta de tiempo No por No por Por no tener la intención Sino que sabemos que Este Va todo de la mano Y que Hay que volver a agradecer A la gente Que nos dio vida En las radios Y nos dio vida Para llegar a todos los hogares Para que nos conocieran ¿No? Porque hoy la generación Es otra Pero sabemos Donde venimos Y sabemos Donde empezamos Y que nos sobraron las puertas Por eso lo lindo De entrevistarte Porque realmente Tu voz suena distinto Contada la historia Así que Agradecerte enormemente Oscar Ahora vamos a pasar Tus redes Como tiene que ser Las originales De las oficiales De Instagram Muchas gracias Porque No entren ahí A otro Instagram Que no sea Arroba Oscar La Repa Oscar La Repa Sí Twitter igual Oscar La Repa YouTube La Repandilla Suscribirse Y el Facebook La Repa Oscar Gabriel Belondi Cada inicial mayúscula Oscar Gabriel Belondi Y la fanpage La Repandilla También cada inicial mayúscula Todo ese pará Muy bien Esos son los verdaderos No hay otro Es el único Oscar Lo demás todo trucho Oscar Inmensamente feliz Gracias por esta nota Un gusto personal La verdad Me hiciste muy feliz Gracias viejo Créeme lo maestro Un beso y abrazo Para todos Gracias Gracias de mil amores Por este espacio Gracias Un beso grande Chao Muy bien Oscar Belondi En la tarde La Repandilla Contó toda Toda su historia Toda su vida Que linda charla Dame música Dame música Dame música La Repandilla Porque nos dimos el gusto Estuvo La Repandilla En vivo La Repandilla Una Repandilla De la 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 Repandilla Gracias.